Hola, ¿cómo está? Vamos a continuar aquí. En otra oportunidad, veremos el Best Perfect Tense. Una ficción es, that it is used to talk about abs. Dice que todos se utilizan para hablar sobre acciones. That were completed, que fueron completas before, antes, some point in the past, en un momento, en el pasado. ¿Qué estructura tengo? Notemos siempre la afirmativa y la negativa. La afirmativa, sapien plus have plus para el principio, past, some point. ¿Cuál es la diferencia entre el past perfect tense y el present perfect tense? Noten que lo único que estamos cambiando de la estructura de la oración es el verbo have que ingles. Esta oración lo escribimos en la forma de pasado. So, es que el pasado perfecto tiene ese cambio. Esa diferencia con el present perfect. Y el negativo, siempre utilizamos un socket. Y la forma negativa del verbo have. Have not. Have not. Y el contract. Y el contractual form, podemos contractar. Have not. Have not. Plus. Plus. Para decirlo. Plus. Comple and. Plus. Los ejemplos que tenemos acá, en esta ocasión, son ejemplos que van a necesitar un poco de No tenemos la primera, dice chijera, medi y form de par. De acuerdo a la definición que vimos que es una acción que habla de acciones que fueron completadas en un punto en el pasado, si ya analizo esta oración, sé que alguien que hubo a la fiesta, primero voy a leer lo que significa la oración, ella había, ya lo había conocido antes de la fiesta, quiere decir que antes de que la fiesta se llevara acá, ellos dos ya se conocían, eso es lo que significa, she have met him before the party. En el segundo ejemplo, the plane have left, by the time I got to leave, esto es una oración un poco más compleja, porque estoy utilizando un oñanji, by the time, al momento. Entonces, es una acción que sucedió en el momento justo que yo llegué. No, the plane have left, el vuelo o el avión ya había salido al momento que yo llegué al hoguerto. Entonces, cuando suceden situaciones de esa idea, de una acción, que sucedió en un momento, en un momento, entonces utilizo el task perfect, algo que ya había sucedido sucedido en un momento en el pasado. Entonces, vamos a utilizar have. El tercer, I had written the email. Yo ya había escrito el correo before, antes de que él se disculpara. Entonces, noten, noten que siempre que algo ya había sucedido, este no es un present perfect, que al continuo este, que sucedió esa diferencia. Y el último, he had wanted, que había querido, ver la película, pero ella no tenía dinero para verla. Le hago una oración. Y el último, he had wanted to see the movie, but she didn't have money for the ticket. ¿Qué fue lo que entendió? Que ella, que era la película, que ella no tenía dinero. que ella no tenía dinero para verla. Entonces, sucedió la acción. Pero noten cómo está construida la traducción. Que had wanted to see. Es decir, en un momento ella quería, ¿verdad? Have wanted. En este, de esta forma, se hemos explicado el past perfect. Y lo único que debemos tener muy en cuenta es que tenemos que utilizar el pasado del verbo half, pero solamente cuando las acciones fueron completadas. Si no fueron completadas, utilizamos el present perfect. Bueno, nos vemos hasta aquí. Hasta luego. Bye.